Por más de 100 años, nuestro municipio ha recibido con los brazos abiertos el comercio marítimo y el progreso de nuestro país. Y gracias a esto, nos hemos convertido en una ciudad multicultural, en la que la diversidad es nuestra mayor riqueza, sin olvidar nuestras raíces. Todo aquel que pisa nuestra arena, siente nuestras brisas, se alimenta con nuestra cultura, baila con nuestros ritmos y disfruta de nuestros manjares, se enamora. Aquí albergamos miles de extranjeros, colonias y razas que luchan y hacen de Puerto Colombia su nuevo hogar. Hoy hacemos un llamado al respeto de nuestro color e ideologías, porque juntos construimos un Puerto Colombia más próspero y atractivo. ¡Feliz Día de la Raza! Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, la transformación es contigo.